Han pasado 11 meses desde aquel fatídico día en que Fernando Ruiz del Águila, que el sujeto que preso de los celos, decidió prenderle fuego a su expareja y madre de sus cuatro hijos dentro de la estética donde ella laboraba, matándola instantáneamente, y lamentablemente poco o nada se ha podido hacer para frenar la ola de feminicidio en el país, el cual se da muchas veces a causa del machismo que impera en nuestra sociedad. Ayer un sujeto trató de matar a una joven estudiante en la capital de la República, de la misma forma como Fernando del Águila acabó con la vida de Marisela Pizarro Toanama, rociándole gasolina y prendiéndole fuego, solo que esta vez el escenario se dio dentro de un bus de transporte público. Esto trae a colación la gran cantidad de casos de feminicidio y víctimas de violencia por parte de sus parejas, y los números en Tarapoto realmente son alarmantes. 87 denuncias de violencia contra la mujer en lo que va del año, que hasta la fecha ha recepcionado el Centro de Emergencia Mujer Tarapoto, los cuales han ido en aumento mes tras mes, siendo el de violencia psicológica el que más predomina en nuestra sociedad con un 55%. Y si casos como el que tú acabas de comentar, pues este, se viven de manera frecuente o se saben de manera frecuente que ocurre a nivel nacional y a nivel internacional. Bueno, el SEM, hasta la fecha, este de enero a acá, hasta este mes de abril, tenemos 87 casos de violencia entre físicos, psicológicos y sexuales. Y definitivamente que de estas cifras el mayor porcentaje están como víctimas las mujeres, ¿no?, en sus diferentes etapas de vida. Eso no significa que no haya o no existan varones que también son víctimas de violencia. Esos varones víctimas generalmente son menores de edad, ¿no?, que son también este, que sufren estos hechos. En un mínimo porcentaje son varones adultos. Yo no quiero decir con eso de que hay que poner en las mismas condiciones a los varones y las mujeres en los casos de sufrir violencia, ¿no?, que es bueno poder explicar esto y poner en, tener en consideración para poder entender que la violencia lamentablemente sigue teniendo rostro de mujer. Es la mujer la que más del 90% sufre en estos tipos de situaciones. ¿Y cuáles son los casos, este, que más porcentaje presenta en cuanto a este tipo de violencias, este, señora Ayseña? Bueno, sí, mira, a ver, actualmente tenemos, este, violencia psicológica con un 55%, el violencia física con un 35% y violencia sexual con un 10%, ¿no? Estamos hablando de este universo que es el 87, 87 casos registrados hasta el día de ayer. Yesenia Oropesas Topilco, especialista en comunicaciones del Centro Emergencia Mujer Trapoto, señaló que paradójicamente los casos de violencia hacia la mujer se acrecentaron en febrero, mes del amor, pero es en este mes de abril donde ya se han registrado más casos y ello se debería a temas de escolaridad a causa de la crisis económica que puede estar atravesando un hogar. Irónicamente es en el mes de febrero, el mes en que se supone que se dan muestras de afecto y se dan muestras de amor, no solamente entre parejas, sino con todo lo que significa el entorno de personas cercanas, ¿no? Hay 23 casos, ¿no? 23 casos de, sí, 23 casos en febrero y en abril hasta la fecha tenemos 30. Un poco más. Sí, un poco más. ¿A qué se debería, señora Yesenia, el hecho de que en este mes se han incrementado estos casos? Tiene que ver mucho con el tema de escolaridad, porque uno de los factores, no digo el único, pero uno de los factores que son propicias para que suceda la violencia, pues uno de ellos es el factor económico. No justifico que ese sea el único, pero es el tema, uno de los temas bastante críticos. En tanto, dijo que vienen trabajando con un equipo multidisciplinario que atiende a las víctimas de violencia y también con el área de prevención, visitando todos los centros educativos a fin de inculcar en los niños y adolescentes el respeto hacia la mujer y la convivencia en armonía. El SEM, como siempre, tiene dos líneas de acción. Una, que es el tema de la atención directa a las víctimas. Contamos un equipo multidisciplinario, una psicóloga, una trabajadora social y un abogado, que son los que patrocinan hasta el término del proceso a la víctima, totalmente gratuito. Y el área en donde laboro, que es el área de prevención. Y estamos, como siempre, trabajando el tema de prevención en los diferentes espacios, pero con mucho, mucho más fuerza en los centros educativos. Porque nos interesa que desde muy temprana edad se pueda sensibilizar a estos adolescentes, especialmente porque luego pronto ellos van a formar su hogar para que no vuelvan a replicar los hechos de violencia en donde quizá viven o quizá son cercanos de algunos familiares que están pasando por este tipo de situaciones.